Buscamos la manera de adaptarnos en este nuevo camino, reinventarnos e innovar. Hoy más que nunca nuestro compromiso es tu seguridad. Por ello integramos a nuestros servicios un sistema de sanitización por medio de termonebulización incluido totalmente gratis en la compra de tus llantas. Que la prevención no se detenga. Que la prevención no se detenga.